Todos hemos visto películas con animales, claro, actuando ellos mismos, es decir, siendo la mascota del protagonista, un tigre que espanta a algún personaje y en otras miles de situaciones. Pero, ¿cómo hace la industria cinematográfica cuando estas criaturas tienen voz, personalidad y una fuerte importancia para el desarrollo del film? La respuesta está en una mezcla que integra animación digital, actuación de personajes y un conocimiento impresionante del comportamiento animal por parte de quienes hacen las gráficas. Todo esto comenzó cuando nació el género de animales parlantes generados por computadora en los años 90, ya que antes los creadores se limitaban a mover la boca de los animales o de las marionetas animatrónicas. Y lo que hacen ahora es que se pasan a crear secuencias de animales vivos en 3D. Y hemos visto que para el último caso, en los sets de grabación se siguen utilizando actores, se prestan sus voces e interpretan a las criaturas, pero con una vestimenta que parece de un buzo, de esos que van al mar, y que es llamada como traje de captura de movimiento. Además, también tienen puntos blancos en la cara para modificar sus expresiones faciales. Esto gracias a estudios como Weta, que se han encargado de analizar la anatomía animal y de llevarla a la edición de cuerpos de personas. Un caso clarísimo es Planeta de Simios, cuando el chimpancé César aprende a hablar con humanos. Lo que también es posible porque los actores tienen unas pequeñas cámaras que graban únicamente sus expresiones, el movimiento de su boca, su lengua, los dientes, porque estas estructuras muestran cómo se comporta el cuerpo para tomar la geometría del físico del actor y pasarla al animal que sea necesario.